Pues qué cosas tan bonitas que pasan en la vida, como por ejemplo este momento de frío, un matecito delicioso y este regalo bello que me han mandado, los del geriátrico. ¿Cómo se llama los del geriátrico? De la Caja Nacional de Salud, es el Hospital Geriátrico. Ah, de la Caja Nacional de Salud. Gracias. Les mando un beso súper grande, muchas condiciones, mucha fuerza. No hay edad para ser feliz. Así que cada noche, cuando se vayan a dormir, escojan que el próximo día sea un día bendecido. Así es que les mando un beso, muchas, 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 muchas cosas.